Hacemos Santa Fe Hacemos Santa Fe es la nueva línea que tiene el peronismo conmigo está Alejandro Grandinetti que es secretario de Turismo de la provincia y que apareció en todos los portales de golpe y voy a tomar una frase que te pido a alguien que me permita leerla textualmente de Mirabella que dice es una demanda de dirigentes intendentes y presidentes comunales esto dijo había una demanda de una nueva línea que ustedes largaron este viaje Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Así es Así es en un contexto muy difícil en una coyuntura que hablábamos con el propio gobernador Omar Perotti de los 18 meses que le tocó gobernar 15 fueron en pandemia donde cambió gran parte de la estructura de lo que pensaba o de lo que pensábamos mucho que podíamos llegar a hacer pero casi todo estamos muy convencidos que hemos logrado cosas importantes y que esas cosas importantes que tienen que ver con la gestión que tienen que ver con la acción con la transformación de la realidad con la pasión que le ponemos con las ganas en hacer política en la gestión también tenía que tener un correlato en una parte orgánica como espacio político ¿no? Desde el punto de vista de la gestión decir que bueno todo el mundo habla de que la educación es muy importante durante años lo habrás escuchado yo lo he escuchado cuando era periodista que lo primero es la educación que eso nos va a permitir tener un plano Pero para ver las preguntas como más concretas ¿no? Pero esto te quería decir déjame te lo termino con esto Sí, sí, por favor de la gestión ¿no? Brevemente Muchos decían que efectivamente eso era algo muy importante bueno se logró incluso en el marco de la pandemia un boleto educativo que eso requiere una decisión política presupuesto una buena administración y tener una resolución Muchos decían bueno hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo para que consuma para mantener el consumo ponerle un inflador en el consumo bueno, eso fue la billetera Santa Fe que también genera recursos que administramos y ahora que estamos Aclaro para la gente la billetera Santa Fe el descuento que se le hace o sea lo que se reembolsa solamente el comerciante aporta un 15 y el resto lo está poniendo la provincia de Santa Fe ¿es correcto? Así es medio millón de santafesinos hoy pueden mejorar entre 5 mil 10 mil 15 mil o 20 mil pesos un grupo familiar por mes con compras al supermercado eso es una política activa creo que somos los únicos subnacionales estado subnacional que logra aumentar el M2 el circulante dicho en castellano lo que logramos es que te rinda más el sueldo entonces por un lado decimos para los docentes para los no docentes para los chicos para los universitarios para que no se desarraiguen le damos el boleto educativo para todos en general le inyectamos dinero en el en el bolsillo pero a pesar de y y en todo esto decidimos ahora también por el gobernador que en este medio de la crisis vos invertiste 3 mil millones de pesos y suena fácil decirlo pero son 1.400 millones de pesos que le dimos al sector hotelero a los gastronómicos a los búngalos a las cabañas a los guías de pesca a los dueños de canchitas de fútbol a los de los salones que no le alcanza para vivir pero toda esa masa de recursos nos hizo endeudando la provincia porque aparte la provincia venía cuando nos hicimos cargo de 6 meses que no le pagaba un solo fin de contrato de fin de obra de la obra pública se debían cerca de 6 mil millones de pesos se pagaban los sueldos con una distorsión de pedir créditos al 56% para pagar los sueldos en tiempo y en forma digo se ordena eso es la política esa acción es transformación real de la vida concreta y eso es lo que nos da el marco no de ideologizar la política como un lugar donde los teóricos que a veces pensábamos y debatíamos sino en una transformación real entonces perdón que te di toda la vuelta esa no, no, no a mí me parece bien porque a ver mi vecino de acá enfrente la usa mi hermano la usa y yo la uso cuando hago un editorial porque por ahí digo che no puteen cuando se le da una asignación universal a alguien que no tuvo comida y un libro atrás porque también billetera Santa Fe es una ayuda para otra clase y la plata es la plata sale del Estado es igual será nacional provincial pero sí me parece me parece bueno que rescates y que marques la importancia de este trabajo que ha desarrollado y que está en crecimiento no sé hasta dónde lo van a aguantar eso sí bueno bueno pero hasta que tengamos los recursos porque los recursos están puestos en la producción en general empleo por eso digo que la visión de Santa Fe por eso el peronismo esta parte peronismo y también vienen de otros partidos apoyando esta idea a mí me llamaron de otras provincias también para ver cómo era el tema de lo de Perotti porque es estamos vinculados esencialmente pero ahí permite una primera pregunta que saltó y si hacemos Santa Fe hacemos Córdoba ¿qué quiere? esta lista donde vos estás integrando la que está visto en la ciudad de Rosario está el senador y vos o sea que son dos pesos pesados que están dentro de esa lista ¿quieren hacer algo independiente para poder negociar la lista de diputados? ¿quieren hacer algo independiente para también te voy a te voy a cerrar salió el senador Pitrón y se como llegaron al peronismo porque estábamos todos y ahora largan una lista y nosotros no estamos ¿qué pasó? ¿alguna explicación? yo la tengo como periodista ¿quién dijo eso? pero me parece que hay que darla está bien pero ¿quién dijo eso? senador Pitrola ajá bueno a ver cada uno de los que vienen de la política nosotros vinimos también de la política y digo así como y me parece muy bien se sienta parte de este gobierno y que efectivamente conformamos un frente de diferentes procedencias nadie puede prohibir de que aquellos que pensamos de una misma manera decidamos tener una estructura orgánica no en contra de nadie me parece que el problema es cuando aquellos que creían o esperaban de que efectivamente no tengamos este espacio orgánico no les guste pero bueno digo las expresiones y está buena la diversidad las expresiones de otras fuerzas políticas dentro del propio justicialismo o de las otras fuerzas se arman en función de las intenciones que tiene cada sujeto político lo mismo que yo opine sobre alguna otra fuerza dentro del espacio y de la corriente me gusta más o menos no me gusta como la cámpora se maneja o no me gusta como el Ness resuelve algo la verdad que ¿sabes qué? como vengo del periodismo igual que vos vos lo pensás che yo no estoy de acuerdo que Luis Mino tenga una radio o prenda la radio o que LT9 tenga un programa tal vos sabés y competís y competís para que te escuchen más gente o te lean más gente en tu portal esa es la política y si no estás de acuerdo con lo que cada uno dice la mejor manera de zanjar eso es zanjarlo a través de las elecciones pero creo que que el pensamiento bélico entre comillas de una sociedad gastada y preocupada Antonio por la crisis que estamos viviendo con toda esta terrible expresión de lo que es la pandemia nos acostumbró a pelearnos más que a que a buscar puntos comunes ¿no? y en ese sentido hay muchos militantes que se han incorporado que no venían del peronismo y que se incorporaron con la visión del gobernador hay funcionarios que no tenían militancia política y que efectivamente se incorporaron también vecinales vecinalistas entidades intermedias hay dos preguntas creo que tampoco me respondiste esto tiene que ver por ejemplo porque va a haber que negociar en los próximos 30 días la lista de los senadores que son dos por la mayoría y uno por la minoría es muy poco perdón me quedé con esa parte de la pregunta disculpame si ustedes creen que esto le da espalda como para yo creo que Marilín Sagnún responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner creo yo porque no es tan difícil leer eso y de pronto a lo mejor el espacio del peronismo quiere quiere dentro de los candidatos por eso por eso decía que para tener una expresión propia en la parte agonal de la lucha digo entre comillas de lo que es una elección obviamente que por eso nos organizamos o por eso pretendemos organizarnos y estará y el tiempo dirá si efectivamente esta organización puede llegar a servir o no para los intereses de la provincia de Santa Fe y trascender la figura que hoy nos representa y nos lidera que es Omar que es el gobernador que ganó también por los atributos propios porque si no es como que yo que junté cinco votos no lo digo por nadie en especial vos juntaste 90.000 cuando fuiste candidato a intendente Rosario y 410.000 cuando fuiste candidato a diputado creo por eso exacto pero es pensar de que en realidad los votos eran solamente míos no también eran de Sergio Massa con quien sigo con el diálogo y de la construcción de muchos militantes mucha gente que se acercó desinteresadamente me dio un gran apoyo pero cada uno aporta un pedacito pero una discusión estéril lo que me parece importante es más yo me pondría muy contento no que aparezca solamente una expresión nuestra sino que aparezcan otras expresiones porque si no cerramos la política y le ponemos el candado y tenemos miedo el lanzamiento que hacen ustedes va a terminar obligando a no se puede desconocer que hay un sector dentro del peronismo que se sigue identificando con Cristina Fernández de Kirchner y probablemente con Agustín Rossi que es un referente es un ministro del gobierno nacional así que no sé si los va a obligar a alargar otra línea pero algo va a pasar cuando dice que toda acción trae una reacción de la misma fuerza en sentido contrario ustedes hicieron una acción yo espero la reacción pero por una ley física nada más no pero en ese sentido ya están armadas esas líneas internas el kirchnerismo está representado acá incluso lo dijo bien Roberto Mirabella en lo que hablamos habitualmente también con Omar Omar Perotti en el sentido de no ser excluyente que además es una máxima que todo aquel que leyó con detenimiento y entendió el pensamiento de Juan Domingo Perotti como referencia si bien es antiguo tenía que ver con eso de no ser excluyente de no ponerle un candado porque si no corremos ese riesgo a mí me tocó venir por fuera de la estructura política y el día de mañana después llegó Lewandowski y me pareció que está fantástico otro periodista que también se sumó a la política y si viene un escritor o si viene un empresario o si viene un sindicalista es exactamente igual una maestra creo que la dinámica de la demanda de la sociedad requiere tener ámbitos orgánicos desde discusión y nosotros lo que planteamos por eso yo al principio me tomé ese tiempo que era ¿cuál es la visión que nosotros tenemos? para nosotros es transformación para nosotros es gestión y es acción o sea tener una una gestión eficiente austera con resolviendo problemas concretos de la gente eso nos nos identifica nos pone en un sello y una obligación permanente de cada de cada medida de las que estamos tomando y que además tienen que ver con un correlato en ayuda social en otras cuestiones del ámbito o sea nos preparamos para gobernar y pensamos lo que estamos gobernando ¿por qué no vamos a tener una expresión política? esa es la pregunta no soy quien para tener una respuesta a tu pregunta no, pero digo nadie se tiene que sentir porque aparte no es contra nadie además nos identificamos también dentro de lo que es el Frente de Todos a nivel nacional nos sentimos cómodos y de hecho el gobierno si es cierto está conformado por diferentes estructuras dentro del peronismo y de hecho el gabinete reconoce bueno Schuckerman Schuckerman es un hombre que viene del rocismo y que actualmente es el perotis que viene del rocismo y también hay funcionarios de la cámpora hay funcionarios de diferentes lugares hay funcionarios de Omar Perotis la verdad y pido que no haya una contra pregunta yo le diría Schuckerman Correti lo voy a poner a Mirabela por lo menos mientras no haya reelección no me conteste no, yo lo que lo que creo lo que creo es que que hay dos maneras de llevar adelante la acción política a través de acuerdo o a través de la solución que entrega la posibilidad de una elección interna eso me parece que es sano y te lleva un tiempo comprenderlo y a veces algunos cuando se sienten cómodos en un lugar bueno es como que lo tienen alambrado y creen que nadie puede entrar pero me parece que es bueno que está encerrado estancado no, no, no la política no es así yo conozco por lo menos tres dos presidentes del partido justicialista que dijo tres uno el otro no me acuerdo de la febrera a lo mejor vos te acordás que fueron presidentes y después se fueron al PRO o sea que se fueron Spinozzi 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 sí señor y Carlos Rettemann que fue dos veces por el peronismo y terminó yéndose al PRO o sea que no hay alambre no solamente que no hay alambre por ahí hay demasiada libertad o demasiado sin libertad en elegir un candidato sin entender la filosofía ¿no? pero bueno como Menem como Menem este derechizó el peronismo y Raúl Alfonsín peronizó el radicalismo ¿qué podemos? es buena esa ¿eh? sí sí eso eso es bueno por eso también creo que que en la gestión tiene que haber un norte y también son las circunstancias ¿no? y la época y para sacar conclusiones está bueno el debate el debate interno está bueno el debate de ideas y también aquellos que tienen la posibilidad de poder mostrar además de ideas gestión con obras concretas hechos concretos bueno también ponerla a consideración de de todos ¿no? en un momento que también vos que sos un analista político entenderás que estamos en un momento de quiebre de incluso hasta algunos comunicadores que dicen bueno hasta la democracia misma va a cambiar creo que es un momento muy interesante y muy difícil ¿no? interesante para analizar y muy difícil para 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 gestionar ¿no? Alejandro primero te agradezco tu tiempo segundo bueno yo digo toda acción trae una reacción ¿será que más gente que más gente se sume a ustedes? ¿será que algunos se nos creen más? ¿será que otros conversen? es la política y la vida cotidiana que nos ocurre este con todo con toda la vida pero bueno es muy fresco y por eso te agradezco doblemente que hayas tenido fecha de charlar un ratito conmigo este porque ahora hay que dejar que a ver esta semilla para donde va el tronco si arranca si agarra fuerza si sirve este ojalá ojalá que sirva porque tal cual vos decís estamos 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 con mucho miedo estamos estamos cansados por eso también por eso viste ser muy cuidadoso de esto obviamente que la cabeza está puesta en la gestión seguro pero bueno el ámbito del debate que hacerlo si me parece que también es sano hacemos me parece que que el debate y identificarnos también está está muy bien pero bueno veremos ojalá de nuevo nadie lo tome vamos a cerrar con esta frase si le parece Alejandro que nos conocemos hace 30 años los melones se acomodan andando si claro andemos si claro andemos entonces así es a vos Antonio un verdadero gusto como siempre